Olé, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol Olé, morenita sola, cada una en su lugar Olé, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol Olé, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, tiran a la paz, llamamita perdón Olé, morenita sola, cada una en su lugar Sus voces con los tambores, dan muy buenas vibraciones Olé, morenita sola, cada una en su lugar Olé, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol Olé, morenita sola, cada una en su lugar Las dos cantan con el corazón, tiran a la paz, llamamita perdón Olé, morenita sola, cada una en su lugar Sus voces con los tambores, dan muy buenas vibraciones Olé, morenita sola, cada una en su lugar Olé, morenita sola Gracias por ver el video